Saludos cordiales. Oye, pues bienvenidos a Bitcoin Hoy, segundo análisis, que es jueves 29 de febrero. Estaba mirando la hora, es que acabo de terminar la clase corriendo y estaba viendo dónde estaba apoyado Bitcoin y dije, uy, esto tengo que venir y contarlo ya, ¿no? Ahora son las 19.40, 8 menos 20 de Madrid. Bueno, le quitamos 6 horas para Nueva York, ¿no? Las 2 de la tarde, las 3 menos 20 o algo así, ¿no? 1 menos 20. Bueno, lo importante, lo importante es esto que estamos viendo. Entonces, no te creas que me voy a quedar aquí plantado, que fue lo que ayer nos fallaba. Ahí estamos. Ahora ya sale directamente el gráfico, que ayer no conseguí que se activara este cambio. Mira, no sé si esta mañana en el canal de aquí, en el primer análisis, pues comenté, pero sí recuerdo que en el de bolsas, después, unas horillas más tarde, lo dejé bastante claro. Y es, hemos conseguido todos los objetivos de la semana. Los objetivos los teníamos marcados. Los dos primeros, en la serie diaria, en 4 horas, nacieron más tarde, pero habíamos determinado este primer objetivo, este segundo y después este tercero. Es que los hemos conseguido todos. Y entonces decía esta mañana, vamos a ver cuando abra Nueva York, cómo, cómo van a actuar. Porque el pescado para esta semana está vendido. Los que estaban negociando en la serie semanal llegaron a este objetivo y podían vender. Los que estaban negociando en la serie diaria, 59.263. Bueno, y en semanal y en diario, los 60.769. Todos estos niveles, ¿verdad? Perfecto. Y después, los que estaban negociando en 4 horas, igual, porque aquí tenían el tercer y el último objetivo. Yo decía, el pescado está vendido. Los que están trabajando en 4 horas dirán, bueno, hoy miércoles tenemos vendido ya todo. O sea, ya hemos conseguido todos los objetivos, cerramos y el resto de la semana vivir de la vida. Los de la serie diaria y los de la serie semanal también podían decir lo mismo. Faltaba que se vieran esas situaciones vendedoras. Aquí están. Vamos a bajar una hora. Aquí se negociaron todos los niveles intradiarios. Espérate que esto hay que abrirlo así para que se vea bien. Se negociaron todos exceptuando el último. No lo dejaron llegar a los 63.621. También dije en el canal de Bolsas Hoy, como fue un análisis más tarde, a medida que iba pasando esto de, normalmente, cuando falta un poquito, el mercado suele subir, pero esto no es ninguna regla. Y no subió. Fíjate cómo se está vendiendo ahora mismo y se ha negociado hasta el último, que ya había ocurrido esta mañana. Es decir, aquí está, se está vendiendo ahora mismo y no pasa nada. De momento no pasa nada. Pasamos a la serie diaria. ¿Vale? Digo que no pasa nada y no me voy a meter con noticias, de los artículos, de lo que estén diciendo. Vamos a concentrarnos nada más que en lo que está pasando ahora mismo en el mercado. Y están negociando desde ese nivel, 62.286, que acuérdate que lo hicimos juntos, ayer me parece, si no fue antes de ayer, que lleva uno muchas cosas en la cabeza. Puede aparecer liquidez, y esto también lo he estado diciendo en los análisis de hoy, teníamos que mirar si aparece liquidez aquí, en 60.769, que vuelva a haber compradores, o si lo dejan llegar hasta el refugio de mediano plazo. Porque, claro, lo que ocurrió ayer fue que cerró por encima, y normalmente cuando cierra por encima de niveles importantes, y es que se completaron tres, tres niveles que se cerró el día con esos objetivos conseguidos, al día siguiente suele ser un día vendedor. Lo que tenemos que ver ahora es si mañana será un día de recuperación. Porque, como decía, que está ocurriendo que los bancos y los brokers no hacen sino pedir, tener clientes y ofrecer productos de fondos de inversión con Bitcoin al contado, ellos están realizando una fuerte demanda y no hay suficiente oferta. Pocos han querido vender. Y entonces igual esta caída no llega muy abajo. ¿Vale? Por eso vamos a vigilar si rebota, si aparece liquidez aquí a partir de mañana, si también mañana sigue cayendo, si hoy no llega porque no sabemos cómo va a cerrar, esta vela le quedan cinco horas, puede seguir cayendo, puede que llegue hasta aquí, hasta 59.000. Lo importante es que sabemos los niveles donde puede aparecer esa liquidez. Yo creo que hemos cerrado en ese sentido una buena semana, ¿verdad? O sea, hasta ahora. Quiero decir que ha estado muy bien desde ese punto de vista formativo ver cómo la acción del precio, con los niveles calculados, con este método, con tranquilidad, las cosas se van desarrollando. Aunque haya una fuerte volatilidad, mientras no haya una noticia que manipule, digamos, el precio, que haga que esto caiga fuertemente para después poderlo comprar ellos, o todo lo contrario, como pasó con las noticias falsas de la aprobación del ETF que lo hacían subir ese día y después era todo humo. Mientras no, esta ha sido una semana muy buena para explicar desde el punto de vista formativo y hemos tenido muchísimas como estas. Bueno, yo creo que con todo esto ha ido bien y no tenemos que volvernos demasiado a los convertar. Mira, y en Ethereum, pues, falta todavía llegar a los 3.567. Aquí no hay ninguna razón en la serie diaria para esta caída, ni tampoco en la semanal. Si bajamos a 4 horas, tampoco hay ninguna determinación. Simplemente es por ese efecto de correlación tan fuerte que mantienen Bitcoin y Ethereum. Pues, oye, caes tú y aquí también vendo. Vendo las dos. ¿Por qué? Porque saben que muchísimos en el mercado hacen lo mismo y por eso tienen esa fuerte correlación. Y entonces en la cartera entra uno y entra el otro. Sale uno y entra otro. Bueno, sale el otro también, ¿vale? Pero, bueno, nivel donde puede encontrar liquidez. Ahora, desde mi punto de vista, yo lo que hago es esperar a que cierre la jornada, ver si a partir de estos puntos, lo bueno es que tenemos puntos, vuelvo a aparecer con la imagen, lo bueno es que tenemos los puntos tanto en Ethereum para que aparezca liquidez y saber hacia dónde se puede ir y volver a preparar una operación. Lo mismo que en Bitcoin. Y además, nos viene muy bien porque aquí, en cuatro horas, se han acabado los tres objetivos y ahora necesitamos que corrija y que vuelva a una nueva fase impulsiva con nuevos objetivos para poder volver a negociar. Espero haberme podido explicar con todo esto ya. Mira, yo creo que con siete minutos que lleva este vídeo va a ser más que suficiente. No sé ni siquiera porque he acabado la clase como un loco, con los pelos así y que se vea como se tenga que ver. Lo importante, por cierto, que se nos ha quedado atrás, es que mañana volverá a ser más y mejor y lo que voy a hacer es dejarte con nuestro compañero.